Buenos días, hoy voy a explicar un concepto más que puede ser convertido en el futuro en manuales, pequeños manualitos, para poder aplicar la metodología didáctica que está asociada al enfoque lúdico. Esa metodología didáctica que estamos aplicando en varios casos desde el grupo de personas con las que tengo la oportunidad de colaborar, instruir o formar. Hoy vamos a ver el tema escalar y encadenar. Es un tema que se encuentra en el repertorio de estrategias para activar el aprendizaje en el enfoque lúdico, en la didáctica, que va acompañando al enfoque lúdico del aprendizaje. Resulta que el enfoque lúdico detecta conductas que se activan en el individuo de forma autónoma. Eso es algo que se supone que hemos visto en otros videos, pero lo recuerdo porque sin estos datos anteriores no se puede entender la razón de escalar y de encadenar. Entonces el enfoque lúdico detecta conductas que se activan en el individuo de forma autónoma, cualquier cosa que haga por sí mismo. Si estas ya son habilidades claras, es que bueno, está muy bien, pero si no lo son, también. Se trabaja con esas que apenas están brotando y que no son habilidades, pero que ya se activan solas. Las trabajamos para hacerlas más robustas hasta llegar a que sean autonomías. O sea, una autonomía sucede porque se activa sola y porque lleva al éxito de la tarea por sí misma. Para lograr eso se requiere la educación, pero en el caso de la educación especial, o la educación a personas con diferencias neurológicas que son muy específicas sus formas de aprender requiere de la participación de los dispositivos. Entonces el enfoque lúdico trabaja sobre esas autonomías, esas conductas que se activan sin la participación de la tutela y que si las hacemos crecer van a dar una mayor funcionalidad, a crecer las autonomías, se observa una mayor funcionalidad. La funcionalidad es en sí misma una medida social. O sea, muchas veces se considera óptima la funcionalidad de una persona a partir de que aquel que sea responsable, la persona responsable de apoyar al individuo con condiciones neurológicas, ese apoyo, ese padre de familia, maestro, sombra, no va a tener que hacerse cargo de gestionarle la convivencia en circunstancias específicas. O sea, esta persona es funcional, si yo me tengo que hacer cargo de él, no necesito suplirle su éxito, aunque sea poquito, aunque sea exacto, justo, limitado, como se quedó sentado en la fiesta, ya fue y no gritó, ya es funcional, ya fue y se comió su pastel y sopló las velitas, ya es funcional. Funcionalidad, sí, la funcionalidad es esa medida social, no está mal, solo que no es lo deseado en el desarrollo cognitivo. No es que no la querramos obtener, es que la vamos a obtener a partir del desarrollo de autonomías. Es algo así como, no es que no querramos comer huevo, es que queremos que broten pollitos para que crezcan y haya más gallinas. Y entonces las gallinas pondrán huevos, que así nos podremos comer. Las autonomías se trabajan, o sea, esas habilidades que ya se activan solas y llegan al éxito en una tarea, se trabaja bajo los principios del enfoque lúdico, que son, aquí viene la pregunta que le hago a muchas personas, que la mayoría empiezan a voltear a ver al cielo, a ver si se aparece entre las nubes la respuesta, son tres. La gradualidad, la reiteración y la azarosidad. O sea, tenemos que ir de poquito en poquito, porque si no, no vamos a tener el concepto de zona próxima, que vamos a ir conquistando. La reiteración, porque el trabajo de ensayo y error pide que estemos trabajando constantemente en el perfeccionamiento y aceleración de esas habilidades para convertirlas en autonomía, y la azarosidad para que le podamos garantizar el descubrimiento a la actividad. Esto se va a plasmar en el dispositivo donde se pueden reflejar sus conductas y sus mapas mentales. El diseño del espacio lúdico llamado dispositivo donde terminan jugando, pues tiene señaladores que tenemos que poner, los señaladores metacognitivos, señalizadores metacognitivos, o marcadores metacognitivos, como se dice en el enfoque lúdico en la didáctica. Eso es ir marcando lo que voy decidiendo para que se vea lo que decidí, y si me quiero regresar, pues puedo quitar algunos y volver a poner otros para corregir, y entonces por ensayo y error, de forma metacognitiva, por el mapa que se va viendo allá, yo voy viendo, oh, mi decisión estuvo bien, mi decisión no llegó al éxito, pero yo me hago responsable de lo que yo puse. Entonces esos mapas mentales se ven en el dispositivo, y nosotros tenemos que poner atención en los fenómenos cognitivos descritos por Piaget, la asimilación, la acomodación y la generalización. La asimilación es que aprende el truco, la acomodación es que el truco sea para siempre como resuelve la tarea, y la generalización es que utilice ese mapa mental para otras situaciones donde el truco va a ser similar. Esto nos va a ayudar a avanzar en las escalas de la taxonomía de Bloom, conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y evaluar, que como hemos platicado en otros videos, nos lleva a un aprendizaje sociocultural, y por lo tanto no a la inclusión, sino a la integración, porque aprendo lo que quieren de mí y aceptan de mí. De esta manera, son estos antecedentes de escalamiento y encadenamiento, porque lo que queremos lograr es hacer crecer a la persona. Recuerden que el enfoque lúdico busca estas autonomías para crear una identidad y tener un criterio al momento de convivir. Entonces, el propósito es crecer, y para eso tenemos que tomar nosotros, los que analizamos, los que podemos llamarnos terapeutas, o aprendices mayores. El aprendiz mayor está en la actividad, trabajando con la persona, conviviendo, jugando, venciendo el reto, resolviendo la tarea, teniendo aprendizaje colaborativo, inteligencia grupal, pero estas actividades que realizamos tienen que ser analizadas después de cada sesión para ver si logramos ya desplazarnos un poquito más y proponernos luego, al diseñar la siguiente, desplazarnos un poquito más en lo que podríamos considerar como las etapas del desarrollo de Erick Erickson, que yo prefiero plantearlas como herramientas, porque no es que en algún momento de la vida se desarrollen y ya está, sino que son herramientas que si se fortalecen, esas herramientas de Erickson del desarrollo van a permitir transitar dificultades de solución de tarea. Si yo puedo trabajar con mi industriosidad, con mi laboriosidad, con mi confianza en mí mismo, voy a poder vencer las tareas. Entonces son herramientas, son herramientas que se pueden echar a perder, como un día se puede echar a perder mi martillo, mi cortadora, mi alicate, y tengo que sustituirlo por uno nuevo o mandarlo a reparar. Esto nos da un mayor manejo social, esas herramientas de Erick Erickson nos dan un mejor manejo social eventualmente. Entonces todo eso está contemplado en el desarrollo dentro del enfoque lúdico. Para lograr esos procesos, se pueden hacer dos cosas con los dispositivos, que son las que he estado mencionando, escalar y encadenar. El escalamiento se realiza modificando el dispositivo. Ya lo diseñaste, ya lo mandaste a imprimir, ya lo jugaste, pero tenía ciertos retos, ciertas tareas, estaba orientado a ciertas soluciones, cierta tarea. Le puedes agregar algunos retos extras, modificar un poquito las vías de solución para que amplíe la percepción de lo que hay que hacer y logre un poquito más. Es el lograr un poquito más de lo diseñado originalmente, con el rediseño, se produce escalamiento porque lo va a mover en su zona próxima. Lo va a ayudar a que, ya consolidado lo que ya tenía en la zona eficiente, vamos hacia la zona próxima. Y el encadenamiento es otra cosa. es el diseño de dispositivos, no solo uno, varios, que se utilizan para el fortalecimiento de alguna habilidad específica dentro de un área del desarrollo humano. Yo quiero las matemáticas, pero no solo voy a trabajar con la raíz cuadrada, me doy cuenta que no tengo bien consolidado la suma. Entonces, tengo que tener un dispositivo para fortalecer la suma sin dejar de trabajar ya con un tema que estoy cubriendo que es la multiplicación de la raíz cuadrada o la división. Entonces, se encadenan. ¿Cómo se encadenan? Bueno, no es lo mismo que ponerlo a trabajar en suma, raíz, multiplicación y división que tener dispositivos que además tengan una lógica, por ejemplo, como de un grupo de juguetes, como cuando se compra la Barbie o el Ken o el G.I. Joe o ese tipo de muñecos de acción o muñecas como la Barbie y te dan los accesorios y te dan el espacio en donde trabajar y te dan los vehículos y te dan el otro muñeco. Se va dando un encadenamiento para crear un escenario más integral de participación del objeto que te sirve como proyección de tu personalidad que es el juguete. El juguete sirve para proyectar la personalidad para poder verlo hacer lo que yo siento que la gente hace y yo tendría que hacer porque sospecho que me toca hacerlo y al mismo momento quiero hacerlo o temo hacerlo. Entonces, yo le doy más escenario, más herramientas, más relaciones, más objetos, más y más voy a tener una oportunidad de plantear una memoria conceptual de todo lo que implica esa tarea para llegar a la socialización. Entonces, realizamos varios, ponemos quizá los mismos colores, el mismo el mismo diseño de este, de, por ejemplo, en el caso del sapo, el mismo objeto, el mismo tema, el mismo animalito, para que se convierta en algo que evidentemente la persona identifica todo esto está en un área del desarrollo humano. y de esta manera se dan en forma sencilla el escalamiento del dispositivo o cada uno de ellos en su momento y el encadenamiento como un todo integral para que la persona pueda visualizar sus diferentes habilidades en construcción como un, una identidad suya de eficiencia porque la inteligencia es esa capacidad de resolver eficientemente una tarea y entonces mientras más habilidades ya están inteligidas más identidad tengo como persona autónoma y capaz de articularme en sociedad ya no me soportan ni me incluyen yo ya me integro y participo además aporto